Martín Bautista Martín es entrenador certificado del H de Entendimiento de Tapachona. Invitamos a todos los jóvenes y a la afición tapachoteca para que mañana en punto de las 21 horas en el Centro de Convivencias se llevará a cabo una gran función de MOOC en donde se presentará Yamilén, la princesita López contra Carla Destroya Gómez y cuatro peleas más. La función empieza a las nueve de la noche, mañana viernes en punto.